Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, así como a todos los presentes. Es para mí un honor estar este día frente a ustedes para expresar por qué me considero idónea para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal Administrativo y Anticorrupción. Soy Amairani Núñez Medrano, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Quintana Roo. Yo crecí en una comunidad rural del municipio de Bacalar, en la cual cursé mis estudios básicos. Estoy aquí porque me considero una persona preparada para ocupar la magistratura a la cual aspiro. Creo que cuento con la experiencia que el cargo requiere. Y también tengo un gran deseo de continuar con la justicia en nuestro país. Celebro esta reforma que se tuvo bien aprobar porque creo que es importante brindarle la importancia que tienen los temas anticorrupción. Y creo que las personas que deben de ocupar el cargo, además de estar preparadas, deben ser personas honestas, personas que quieran hacer las cosas bien, que quieran ver un cambio verdadero en nuestro estado. Hoy estoy aquí porque cumplí con los requisitos y porque considero que tengo la oportunidad de llegar a un espacio en el que pueda contribuir actuando de una buena manera y con apego a la ley. Considero que nuestro estado requiere personas comprometidas con la justicia y el respeto a la normatividad. Y creo que hoy tengo una oportunidad para acceder y hacer un trabajo que hablará por sí mismo, como lo he hecho en todo el tiempo en el que me he desempeñado en cargos públicos. Tengo 13 años de experiencia y he ocupado diferentes cargos a lo largo de este tiempo, en los cuales me he preparado y me he esforzado por hacer las cosas de la manera correcta, con honestidad tal como me enseñaron en casa y aplicando todos los conocimientos que pude adquirir en la carrera que cursé y, bueno, con la experiencia en los puestos. Soy consciente de que en el Tribunal de Justicia Administrativa se deben cuidar los principios que marca la ley para lograr que la ciudadanía tenga una plena confianza en la actuación del mismo. Creo que se deben hacer las acciones y las resoluciones deben ser claras, comprensibles para la ciudadanía y deben ser accesibles. Igual considero que debemos, bueno, se debe, debe haber mayor transparencia y accesibilidad a las personas, que la justicia pueda llegar a todas las personas sin importar grado académico que a lo mejor puedan tener y, bueno, sus condiciones económicas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la voz? Se le conceda el uso de la voz a la diputada Jennifer. Hola. Mi pregunta hacia usted, licenciada, es, ¿qué la motivó a postularse en este proceso de selección? A lo largo de mi experiencia laboral, he visto cómo la ciudadanía a veces no puede acceder a la justicia. Entonces, considero que al llegar ahí yo puedo hacer un cambio, que puedo lograr hacer la justicia accesible con mi participación, puedo lograr que se hagan los trámites más accesibles y quizá acercar, no sé, acercar la justicia con la ciudadanía. Gracias. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Zanen. Gracias, buen día. Una pregunta muy específica. ¿Qué políticas públicas crees tú que pudieran promoverse desde el tribunal para garantizar ese acceso a la justicia? Creo que, como lo he venido mencionando, las resoluciones deben ser claras, comprensibles y accesibles para la ciudadanía. Creo que debe haber mayor transparencia, que la persona pueda acceder a lo mejor de manera digital, que de igual manera debe haber evaluaciones, tanto de los magistrados como del personal que labore ahí, para ver lo que se pudiera mejorar y, bueno, igual creo que se deben realizar los procedimientos en los tiempos que marca la ley, de manera rápida, que la ciudadanía pueda ver que realmente se sancionan los actos de corrupción, que es una de las funciones que tiene el tribunal. Entonces, que podamos otorgarle esa confianza a la ciudadanía, de que tengan su confianza puesta en el tribunal. Licenciada, ¿cómo pueden los tribunales de justicia administrativa contribuir a fortalecer la responsabilidad gubernamental, desde su punto de vista? Bueno, una de las cosas que sanciona es precisamente las faltas cometidas por actos de corrupción. Entonces, imponiendo las sanciones que se deben y en los tiempos que se deben, los funcionarios van a tener miedo, ¿no?, de cometer actos de corrupción y eso va a ser una forma de evitar estos actos. Igual, una de las funciones, pues, es la capacitación, llevar cursos de capacitación y talleres para que los servidores públicos conozcan la normatividad que deben de cumplir y con esto, pues, lograr que el sistema sea un sistema libre de la corrupción. Muy bien. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Gracias.